No quiero gozar del tiempo, les agradezco muchísimo. Era todo momento que he pasado con los artistas, con ustedes, espero que no sea la última vez. Voy a hacer ahora un carabalito juzgueño que se llama Danza del Maíz Maduro. ¿Qué es lo que se llama Danza del Maíz Maduro? ¿Qué es lo que se llama Danza del Maíz Maduro? ¿Qué es lo que se llama Danza del Maíz Maduro? ¿Qué es lo que se llama Danza del Maíz Maduro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!